Lo primero de todo es que esta persona quiere dejar de fumar y que tenga confianza en su capacidad para conseguirlo. Si no está convencido de dejar de fumar, nosotros ya podemos insistirle que esta persona nunca va a darle el paso o lo va a hacer a regañar dientes y digamos que los logros van a ser mínimos. Eso sí, una vez la persona quiere dejar de fumar, está convencida, está motivada, lo más importante también es recibir ayuda de un profesional sanitario formado en tabaquismo, que le ayudará tanto mejorando su confianza, porque siempre puede haber momentos también valencia o de dudas, también pues aumentando o reforzando los puntos fuertes de esta persona y también le ayudará con la mejor estrategia, los mejores consejos y los recursos que hay a su alcance que han demostrado la eficacia para dejar de fumar. El principal temor que hace mucha gente no dé el paso es el miedo a tener una mala experiencia y en las recaídas, digamos de que aquel gran esfuerzo que hacen al dejar de fumar al final sea en balde. Esto es un cálculo mental que tenemos que ir trabajando en la consulta y por otro lado también hay otro porcentaje de gente que preocupa mucho en la ganancia de peso cuando dejan de fumar y aquí tenemos que ser claros y decir de que sí que aunque se pueda aumentar un poco, si se hace una dieta adecuada, no una dieta, sino se come correctamente y sin aumentar la ingesta al dejar de fumar, el peso se puede controlar muy fácilmente. Depende de cómo dejen de fumar. Si la persona deja fumar sin ayuda, ni de un sanitario, ni de medicación, ni nada, solo consiguen dejar de fumar entre 3 y el 5% de personas que dan el paso. Pero en cambio, si reciben ayuda de un profesional sanitario que se forma de un tabaquismo o reciben medicación, este porcentaje sube al 20%. Y si reciben las dos cosas, medicación y ayuda de un profesional subimos a 30, multiplicando por 10, casi por 10, las posibilidades de la gente que deja de fumar sin ayuda. La organización, digamos que puede variar entre comunidades, entre regiones, entre centros incluso. Yo lo que recomiendo siempre es, lo primero es, es ir al centro de salud donde se visita normalmente y pedir a su médico, a su enfermera, que quiere dejar de fumar. Entonces, ellos ya dispondrán. O sean ellos los que le darán la ayuda o los le darán un compañero o una unidad de tabaquismo en otro centro o en el hospital. También, no podemos obviar que cada vez más hay más farmacias que, aparte de dar el tratamiento, también ofrecen la ayuda, el seguimiento para dejar de fumar y los consejos. Son porcentajes que están formados y que, digamos que también puede ser un buen recurso si por A o por B no se puede acudir al centro de salud. Eso sí, en todo caso, siempre, independientemente de la persona que nos atienda, tenemos que tener muy claro una cosa. Es que no se limite solo a dar una receta o un tratamiento, sino que lo que haga es, aparte de los consejos y el tratamiento, es que coja al paciente, lo prepare y le haga un seguimiento en todo el proceso de dejar de fumar. Lo que se aconseja, digamos, es que según una revisión de la solo pública inglesa, vio de que mejor que sean como una herramienta, digamos, un extra a la visita con un profesional. Porque todavía no han demostrado su eficacia, digamos, de forma individual, aunque lo he dicho, son bastante útiles. Lo único que han demostrado, eso sí, que son eficaces por sí solos, son las líneas de acción telefónica. O sea, que si alguien donde vive sabe de algún teléfono la ayuda, pues puede utilizarlo y, digamos, va a ser muy similar que acudir a una consulta presencial. Las aplicaciones, digamos, que son muy útiles porque dan mucha información y, digamos, de que lo tenemos secado muy fácilmente. Yo recomendaría dos, que están basadas en la evidencia científica y con consejos que utilizamos en la consulta. Una sería Respirap, de la Asociación Española contra el Cáncer. Y otra sería Lab, se acabó, de la Asociación Española de Especialistas en Tabaquismo. En esta última yo fui coordinador del proyecto y, digamos, de que lo que hicimos fue trasladar lo que hacemos en una consulta a una aplicación de móvil. En cambio, hay gente que mejoró otra por la lectura. Hay libros, hay muchos libros para dejar de fumar. Esta es más conocido por todos. Dejar de fumar es fácil si sabes cómo. De alencar. Esto yo lo recomendaría en casos de gente de que le haga falta un último impulso, algo, un aliciente más para dar el paso, ¿no? Que hay gente que le hace falta. Porque este libro, sobre todo, es para motivar, no da información ni consejos de cómo superar los obstáculos. Si quieren un libro para sobre los obstáculos, yo, por ejemplo, escribí un libro que se llama Reto de los fumadores, donde aquí sí que entro al detalle de todos aquellos momentos en que la gente tiene tan ganas de comar o estado de desánimo, y les doy una solución. Lo tienen tanto como en un manual, como en una historia, donde ellas son los protagonistas, y digamos de que van escogiendo, al final de cada capítulo, hacia dónde quieren ir a dirigir su historia. Y así visualizan el momento en que ellos se enfrenten de verdad al tabaco y cómo lo pueden hacer frente. Son buenas, son muy buenas, hay un gran esfuerzo detrás, pero lamentándolo mucho, yo pienso que en la sociedad actual tiene una eficacia y un alcance mucho más limitado que, por ejemplo, que hace 20 años. Estas campañas siempre, sobre todo, van dirigidas a jóvenes y adolescentes para evitar que se incienden el consumo de tabaco. Y las campañas que se han hecho siempre tienen un límite temporal, por el simple hecho, por ejemplo, de que tiene un coste, la red de televisión tiene un coste, y llega un momento que se acaba de hacer el presupuesto. Pero claro, ¿qué nos encontramos? De que duran poco, y aparte, que la sociedad de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, se informan a través de redes sociales, internet, influencers. Entonces, un anuncio por televisión, digamos, pierde mucha efectividad. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es, todos los profesionales, digamos, comenzar a interaccionar en redes sociales, a dar nuestra información, de forma amena, con rigor, pero de forma amena. Porque es una manera de llegar mucho más lejos que una consulta. O sea, yo para nada soy un influencer, pero con los seguidores que tengo ya en redes sociales, he llegado a más gente a través de redes sociales e internet, que pacientes que entienden toda mi vida laboral en una consulta. Entonces, yo creo que todos lo he dicho, ¿no? Todos los sanitarios tenemos que aportar nuestros conocimientos, con rigor, pero de forma amena, y divertida, sobre todo para buscar una viralización de estos contenidos. Mi deseo sería pedir más de un deseo, porque con uno no hacemos mucho. Sería una suma de deseos, que daría al genio. En este caso, lo que haría, por ejemplo, lo que pedía es mis deseos. Imposición del paquete neutro. O sea, de que el paquete no tenga ningún tipo de marca y que no sea también un producto, digamos, de purgitario, que muchas veces los logos y los colores incitan, ¿no? A que se miden y a que se compren. También equiparar, en todos los aspectos, el cigarrillo electrónico a los cigarrillos convencionales. Ya sea, digamos, tanto de publicidad, como de limitación de venta, como impositiva. También aumentar las zonas libres de humo, como la terraza de los bares, que es muy importante que sigamos aumentando las zonas libres de humo en este país. Y también aumentar los precios de todos los productos del tabaco, porque está demostrado que cuanto más se sube el precio, más gente deja de fumar. O sea, que es una medida de las más efectivas. También aumentar los recursos para ayudar a dejar de fumar. O sea, de que se hagan más campañas, que se formen más a los profesionales y que a la población le lleguen muchos más recursos de los que hay actualmente. Tanto por eso, también hablaría de que se deberían financiar todos los medicamentos para dejar de fumar y sin una limitación de un tratamiento por año como hay actualmente. Por otro lado, también me gustaría que, en mis deseos, pediría de que hubiera una implicación mayor de todos los profesionales de salud, tanto y también políticos y medios de comunicación, en la lucha contra el tabaco. Y por último, también pediría el endgame. ¿Qué es el endgame? Pues de una prohibición palotina de la venta de productos de tabaco y las nuevas generaciones que van llegando a la vida adulta. Así es una manera de que se vea también restringida la venta y, por tanto, los nuevos consumidores.